He dormido ¿Qué es eso? ¿Varios? ¿Es un grado original? ¿Están grabando? ¿Para que escuchemos la pantalla después? Me caí en la sección Es el secreto que tienes conmigo Nadie lo sabe Es el secreto Vida escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca hay nada De lo que pasó Y que todo nuestro Queda entre tú y yo Es el secreto Que tienes conmigo Nadie lo sabrá Es el secreto Vida escondido Una eternidad Yo te aseguro Nunca hay nada De lo que pasó Y que todo lo nuestro Queda entre tú y yo Nadie sabrá Que tu pecho Juntito al mío latido Que disfrutamos instantes De fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches Que te adoré con locura Nadie sabrá Que en tu brazo borracho de amor Me quedé dormido Me quedé dormido Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Recuerdo aquella vez Que yo te conocí Recuerdo aquella tarde Pero no me acuerdo Ni cómo te vi Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Pero si te diré Que yo me enamoré De esos tus lindos ojos Y tus labios rojos Que no olvidaré Oye esa canción que lleva Alma, corazón y vida Esas tres cositas Nada más te doy Porque no tengo fortuna Esas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida Y nada más Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Alma para conquistarte Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Corazón para quererte 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 Corazón para quererte